Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¿Estás cómoda? Sí, el torneo de los cuatro magos. Perdón, de los tres magos. Cuatro más, Harry. Los rusos. Estamos grabando, sí. La futura novia de Hagrid. ¿Recuerdan que había un límite de edad? Novia de Hagrid. Cuánta comodidad la tuya, ¿no? Estoy re incómoda, hermano. Pero es por tu gatita, tu gatita. ¡Versique! Qué buena se ve la cámara en ese cuadro. Pero la otra vez que estuviste, estaba. De hecho, llevo con este tipo de cámara... Este marco... Hace como... ¿Cuánto? Más de un mes. Quizá no te diste cuenta, pero qué bueno que la notes ahora. De hecho, tenemos la cámara en distintos ángulos ahora, mirá. Ahí. Allá. Acá. Central. Y se mueve con la info que tengo abajo. ¿Ves la info que tengo abajo de las... El último follow, la suscripción, el último beat... El último donativo en dólares. Directo ahí en nuestro Paypal. Se mueve con nosotros, con nosotros. Ah, y es del mismo programa con el que tengo estas cosas. Y tú puedes activarme en modo nocturno. Tengo que esperar que termine. Sí, la posición, sí. A ver que termine ahí. Bueno, le faltan unos momentos. También está del mismo programa que tiene... Este. Se van todos a la mierda. Juego del orto. Y que también tiene este. Y obviamente el último efecto del blanco y negro. Y todas esas cosas. Hay muchas cosas que pueden activar ustedes en el... Con sus puntitos del canal. Nunca lo hice, ¿viste? Oh, mira todo eso. Perdón. Siento a que te robé. ¿Recuerdas de Vendam con el zumbido? Sí, sí. Perdóname la postura, pero ahora tengo... A una gatita durmiendo en mis piernas. Ya se acomodó por fin. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? Bien, a ver. Bien. Germania ni te necesitamos. Pero es la unidad que se sabe a este. Creo que es ahí, ahí, ahí y ahí. Excelente. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, son solo dos colores. Bien. Y ahora es el rojo con el amarillo, me parece. No, ahí está. ¡Oh! Ok Bien Se están peleando por una banana Aquí hay otra, aquí hay otra Aquí, aquí, aquí y aquí Bueno, perdón, no me voy a pagar más tiempo porque llevo matada del trojema No te preocupes No te preocupes Gracias nomás por pasar a saludar Y muchas gracias por que te gustó Cómo tenemos la cámara Que descanses Muy buenas noches Muchas gracias Rompámoslo todo Bien Me imagino que con Este, porque ahora ya no podemos Usar a No, 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 gotcha ¿Con qué magia será, eh? ¿Por qué? Ah Nos falta acá algo, mira Pero solamente puedo agarrar Los Les tengo que quitar la banana Y acá está la planta No, 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 no No, 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 no ¿Para qué? Me imagino que tiene que... Sí, la barba te hace mayor. Sí. Ahí está. Esto es lo que nos hacía falta. Esto es lo que nos hacía falta. Esto es lo que nos hacía falta. ¿No la vio? ¿No vio la gata? ¿Con tu experiencia así? Ah, esta es la que es la periodista. Bueno, pseudo periodista. Yo solo quiero aprender Redux, tío. Mi hijo no vio a la gatita. Bueno, Víctor Crum. Yeah, dice. Flair de la cop. Cedric Diggory. Tengo dos conocidos que se ven mayores que yo a causa de la bárbara y uno tiene 24 y 27. Sí, de hecho, yo también. Tengo muchos conocidos. Muchos. Que con la barba se ven muy grandes. Mayores de 30. ¿Y si la barba parecen de 20 y algo? ¿Todo bien contigo? Ay, los polsas y los polsas. Uh. Hola. No sé por qué me saludan. Dice, quizás lo aprendas para la segunda prueba para el rescate. Dice, yo no puedo compararme porque a mí la barba como que nunca me creció. Y si no. ¿Por qué quiero la multijugos acá? ¿Escucharon que uno se quejaba? Excelente. Excelente. Me parece que hay alguien arriba, chicos. No puedes subir. Tengo que elevarme, pero no me alcanza con esto. Bueno, no importa. Se me quedó chiquitita aquí la... O sea, tranquila aquí la... La gatita. Porque es tu gatita. Tu gatita. Uy. Uy. Ojalá que Cris no tenga razón y no me hagan conducir para escapar del dragón. No. No. ¿Vas a comprar el hechizo más caro? ¿El de 4 millones? ¿El Axio? Sí Aunque no sé si me sirve para algo Qué mejor Que cuide ahí a su... ¿Cómo será? Pimpollo Uno de nueve, chicos Bien Vamos a usar a Hagrid Que él tiene mucha fuerza ¿Escuché mi nombre? Sí, Cris, mira Ya estamos en el año 4 O sea El torneo de los 3 magos y Harry Y ahí está el dragón ¿Te saltaste el año 3? Ah, sí, pero... Nada, se entiende Que no hayas podido venir ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tal los ánimos hoy? Ay, no puedo Es más tranquilo el espaldado Que me va... Ah, ¿tendieron pastillas para la ansiedad? ¿Qué tal los ánimos hoy? ¿Qué tal los ánimos hoy? ¿Qué tal los ánimos hoy? ¿Cómo saber? A ver Eh... ¿Por qué? ¿Por qué rojo y amarillo? No, no le gusta Las notas son de color Claro Pero, ¿cómo sabes? Ay, no Son dos verdes Uno azul y uno verde Perdón Sería Uno Dos Dos Pero, weón Ahora es azul, amarillo... No Verde Es Verde Azul Me equivoqué No Verde, amarillo, azul Ok Verde Verde, amarillo, azul Verde Amarillo Amarillo Ay Azul Rojo, amarillo, azul Verde Bien Bien Rojo Amarillo 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 Azul Ay, sube, sube Verde Verde Está complicado Manejar esa cuestión Está complicado manejarlo O sea, no, no es No es fácil Se te suelta Ah, eso es otro camino Me parece No Pero Hagrid Ah, esta madre Que lo pare Sal de ahí Hagrid Muévete Necesito a Hagrid ¿Puedo asaltar ahí? Tenía todas las razones De que las notas Eran de colores Todas estas cosas A ver Tranquila Tranquila Es que A ti se te ocurre Poner la cabeza Debajo de mi brazo Y yo lo estoy usando Lo uso para vivir Estoy Tampoco acostumbrada Chicos Porque hace un montón Que no He escuchado una alerta Buenas Damon Gracias por tu follow Hace un montón Que no Se me sube un gatito A ver Bien Ahí salió Lara era así De subirse encima Ese es por tu follow Se me acabó el agua Ay Él pone una vez ¿Puedes hacer esas cosas? Se fue Bien Son Pues ¿Puedes hacer ese Sin ¿Puedes hacer mi Ese es el otro dragón. No, 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 no. ¿Qué? ¿Si voy a manejar? ¿No? No, pues. 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 Yo no, pues. 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 No, pues.